Está con nosotros el licenciado Rogelio López Ginez. ¿Cómo estás, Rogelio? ¿Qué tal, Chuy? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy bien. Presidente del Consejo de la Junta Municipal de Huesanamente aquí en Delicias. Así es, Chuy. Pues muchas gracias por la invitación. No, me interesa mucho sobre algunos detalles. No funciona el cajero. Y va uno con la prisa y resulta que se encuentra pues con que no. Así es. Y hay un cierto malestar de la gente y pues yo te quiero abordar sobre este tema para ver qué remedio se le puede poner. Claro. De entrada ya estamos poniendo el remedio inmediato. Lo que sucede es que nos encontramos ahí cuando asumimos la junta pues que los equipos de cajero estaban digamos un poco viejos, obsoletos o de cierta calidad que no dan el servicio óptimo que tenemos. Entonces hay que estarlo revisando constantemente. Ya hemos girado la instrucción para que los cajeros estén en eso mismo, se estén revisando constantemente por si es ahí de pronto esto que me dices que están fuera de servicio, que inmediatamente se les dé el mantenimiento necesario para que estén en operación siempre. Bueno, pero mientras tanto esto se va a dar tiempo. Si hay gente que tiene la idea de, bueno, llega uno y hay como una media hora para hacer fin y pagar. Sí, claro. No, también en eso ya trabajamos. A nuestras cajeras les pedimos pues primero que sean muy amables, ¿no? Porque también teníamos por ahí reportes de que de pronto se portaban un poquito mal con los usuarios. Ya modificamos eso, el trato al cliente, perdón, al usuario es lo más importante para nosotros. Y además agilidad en el pago porque no queremos que la gente esté esperando ahí hasta media hora para hacer un pago, ¿no? Sino que tenga el pago rapidito y con buena atención. Y en el tema de los cajeros, si estarlos revisando constantemente, por lo menos cada hora, cada hora y media para revisar si no están trabados, simplemente es cuestión de irlos a abrir, hacerles un ajuste y volverlos a echar a andar. Pero que no haya opciones, opciones de igual medio alterno, donde yo puedo ir a pagar a otro lado que me reciban. Ah, claro, también. Eso también es lo que le vamos a invitar a los usuarios, que pueden hacer los pagos en algunos bancos, en algunas tiendas de conveniencia, de estas que están en las esquinas, rojitas y amarillas, los OXXOs, ajá. En los tiendas, en los centros comerciales, como no se puede aventarme el gol, al súper, Soriana, ahí se puede hacer también el pago. Entonces, aprovechando que va a hacer las compras de su despensa, pues ahí mismo puede pagar los recibos del agua. Nada más que no esté vencido. Efectivamente, que no esté vencido, porque los que ya tengan algunos días de vencimiento, sí tienen que acudir directamente a las sucursales. Otra pregunta también obligada, muy común. Ahora que hay cierta afinidad, porque tú sabes antes los colores de una administración de un color y luego la Junta Municipal de Agua de Otro, ahora ya son afines. ¿Qué se puede hacer si llega la Junta y abre una zanja al centro de la calle y ahí la deja? Hay muchas zanjas así. Así es. Sí, nos encontramos cuando llegamos que había efectivamente un montón de zanjas abiertas por toda la ciudad, y que a veces las hacía el municipio o la Junta o el usuario, en fin, y se estaban peloteando las responsabilidades de un lugar a otro. Pero sí, pero no es realmente... Nadie lo resuelve. Ya nos pusimos de acuerdo directamente con el presidente municipal, Eliseo Compeán, y nosotros para trabajar en armonía. De hecho, ellos nos están ayudando a tapar algunas de las zanjas que realizó la Junta, y nosotros les ayudamos a algunas que haga la presidencia en el tema de agua y drenaje. Entonces, vamos a estar bien coordinados, y ahora sí, como el trabajo es un conjunto, también la responsabilidad es conjunta. Ahí sí no nos podemos hacer locos ninguna de las dos autoridades, porque al final de cuentas, el mayor perjudicado es la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía no se fija si es de la Junta o si es del municipio o si es de un particular, es lo que quieres pasar por una calle. ¿Cuándo es de la Junta? ¿Cuando está al centro de la calle? Cuando está por la línea principal de la calle. ¿Y el que está de media calle hacia un domicilio? Ese es lo que corresponde al usuario. Generalmente, si una fuga aparece entre la toma de la línea principal hasta el medidor, eso es responsabilidad del usuario, y el usuario tendría que pagar derechos ante el municipio y reposición de pavimento, etc. Sí, porque ahí es uno circulando, ¿verdad? Y te encuentras una zanja que está de la calle al domicilio, y empiezan luego ahí estos fulanos que no... No, es el usuario, es el que... Ahí sí, es el usuario. Tuvo que haber solicitado un permiso para abrir el pavimento ante el ayuntamiento, y, o en su caso, pues a lo mejor lo hicieron, como dice mi pueblo, a la malagueña, se saltaron las formas, y entonces también el municipio tiene que entrar ahí a sancionar a ese usuario para que cumpla con su parte. ¿Por qué es común estos llamados aquí, de que nos denuncian hoy una gran zanja, y aquí hay una zanja muy amplia, así que ahí está? Bueno, pero ya se están poniendo de acuerdo para... Ya estamos puestos de acuerdo, ya estamos trabajando en conjunto, y también, este, algo muy importante, el tema de la señalización, hemos dado la instrucción de que todo esté debidamente señalado para evitar cualquier accidente y demás. Ahora, el otro punto, de esto del descuentón. El descuentón ya está corriendo a partir de hoy, viernes, mañana, sábado, y el lunes también van a estar abiertas todas las sucursales de la Junta Municipal y la matriz. ¿Se va a ser el lunes? También el lunes, aunque sea día inhábil, vamos a hacer el... Vamos a trabajar todos ahí en la Junta Municipal, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, esos tres días. ¿Para qué es el descuentón? Precisamente es un fin de semana especial, aprovechando el buen fin, el fin de semana más barato del año, dicen. Para la Junta va también ofrecer descuentos especiales para los usuarios que tengan algún problema con su cuenta, ¿no? Los que estén algo atrasados o muy atrasados, también les vamos a dar descuentos especiales que van desde la condonación del 100% de los recargos y del rezago. Podemos hacer el esfuerzo de hasta un 25, 35% de descuento del rezago en algunos casos especiales. La idea es hacerle a cada usuario un traje a su medida, o sea, que vaya, se vaya con una solución de cómo puede resolver el asunto de su problema del agua y hacerle algún convenio que quede de acuerdo a sus posibilidades. A ver, puedes hacer convenio, entonces era mi pregunta, si se puede hacer el convenio. Ese convenio, ¿en qué condiciones quedaría? ¿Un tiempo para pagar? Sí, primero vemos si se puede hacer un ajuste de hacerle estos descuentos que te comentaba a su cuenta para que le quede más bajo y esa cantidad, a lo mejor hacer un pago inicial y lo demás darle plazo suficiente para que le quede cómodo porque hay que hacer el pago de ese convenio más lo que le vayas saliendo ahí de agua al mes. Mucha gente dice, bueno, yo soy tan puntual en pagar y no tengo ningún incentivo y al moro se le dan muchas oportunidades. Sí, 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 lo mismo han comentado. No es un incentivo para no pagar y como pasa en algunos ciudadanos, incluso piensan, me espero el fin de año y ahí me arreglan. No, al contrario, terminan pagando más quienes no han pagado a tiempo siempre. El lucero que cumple, que son la mayoría de los delicienses, pagan un agua muy barata, unos servicios relativamente baratos en comparación a cómo está el costo de las tarifas en otras partes del país, en la zona metropolitana de Monterrey, unas tarifas de agua altísimas. Entonces, quienes están pagando al tiempo, a tiempo su recibo, están pagando mucho. Y además, también la Junta incentiva al buen pago, como el mes que entra estaremos aventando por ahí el programa del usuario cumplido. Del usuario cumplido. Ah, bueno, ahí es cuando premiamos a los que están. Dale, bueno, entonces ya es una manera de explicarlo en su momento. Yo pago, dice una persona constantemente, y en el último pago que hice me salió una lectura acumulada. ¿Por qué? Pues, habría que revisar el caso concreto, ¿no? Normalmente, puedas darse varias circunstancias. Se hacen cuando el medior está obstruido, está tapado, además, no se puede hacer la lectura. Generalmente se va a una tarifa fija o determinada ahí. Pues, nada más habría que acudir ahí a la oficina para revisar sus históricos. Y en base a eso, se hace el cálculo para que le salga como normalmente ha venido pagando. Mucha gente dice, mi vecino dice, bueno, me he cortado en el agua, me conecto con una manguera y le pongo allí. Pues, aguas con eso, ¿eh? Porque la ley del agua es muy específica en eso. Es un delito para empezar, el estarse reconectando. Y además puede hacerse creador una sanción que va desde los 100 hasta los 500 días de salario mínimo general. Entonces, es un asunto bastante grave reconectarse, ¿no? Mejor les invito a que se acerquen a la Junta. Si no tienen, por ejemplo, para hacer el pago puntual en su fecha. Como el otro día salgo normalmente al área de atención a usuarios, procuro hacerlo todas las mañanas o cada tercer día para recibir precisamente directamente de los usuarios las quejas y recomendaciones. Y me comentaba eso mismo un usuario. Oiga, pues yo no puedo pagar porque estoy en esta situación. ¿Hace cuánto le llegó su recibo? Bueno, pues hace dos meses. Oiga, hace dos meses, acérquese aquí a la Junta. Si no puede pagar, vemos la manera en que le podemos echar la mano. Pero el caso es que usted siga teniendo agua. Y además, pues que podamos llegar a un buen acuerdo, ¿no? Bueno, ¿entonces va a estar abierto mañana? Va a estar abierto mañana hasta las 7 de la noche. El día de hoy también hasta las 7 de la noche. Y el lunes también de 8 a 7 de la noche. ¿Van a descansar el domingo? El domingo sí, vamos a descansar. Entonces, mañana, sábado, hoy hasta las 7. Hoy hasta las 7. Mañana, sábado, de 9 a 7. Es correcto. Y el lunes también, a pesar de que sea... Fíjense muy bien, porque mucha gente dice, es que sabes que no tengo tiempo y por eso con esto del cajero no puedo. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Ahora que hay día feriado y que no van a trabajar el lunes, pueden aprovechar hoy, pueden aprovechar mañana y el lunes también. Sí, y además, muy cerca de ustedes, en la Fernando Baeza, frente al Súper, en la Avenida Solidaridad, hay otra sucursal de la Junta y, por supuesto, en la Oficina Matriz, que está en el Círculo... Avenida Solidaridad, una. Ajá, y en frente de... Frente al Súper, dijiste. Frente al Súper, está otra sucursal por la Fernando Baeza y en la Oficina Matriz, ahí en el Círculo del Mercado, perdón, del Reloj Público. ¿Personas que debemos uno o dos meses? Pues, a pagar, sí. ¿Pero hay descuento? También puede haber descuentos, dependiendo. Como te digo, cada tarifa, perdón, cada usuario lo valoramos y se pueden hacer, pues, digamos, ajustes para todos, incluso para los que puedan estar por ahí al corriente y que de pronto les llegue una lectura un poco alta, verificamos su caso. Aclararlo. Pues, me interesa esto de los convenios. Mucha gente me pregunta si hay oportunidad contigo analizando el caso y a ver en qué posibilidad, ¿no? Claro, de entrada todos tienen posibilidad de hacer algún convenio, nada más depende de las características de cada cuenta, el tipo de convenio que podemos ofrecerle. Te vamos a seguir molestando con esto, ¿te parece? Mañana vamos a dar una vuelta a ver cómo está. Claro que sí, ahí estamos a sus órdenes. Muy bien, gracias. No, al contrario, Chuy. Saludos.